Hey que tal mi gente, bienvenidos una vez más a su canal, yo soy Satellitec y hoy quería traerle ese review sobre este PodMic de la marca Rodea, así que quédate ahí, seguimos después del intro. Bien mi gente, con lo primero que vamos a empezar hoy es con el diseño. Tenemos un diseño bien dinámico en comparación con otro micrófono diseñado para podcast. También tenemos dos elementos que resaltan por su color como el gris, que en este caso es la parte donde se encuentra internamente el micrófono. Y la parte negra que le sirve de case o escudo para evitar algún tipo de daño en una caída. Este micrófono también se alimenta por medio a un cable XLR o XLR. Con lo segundo que vamos a seguir es con la durabilidad. En este caso en particular tenemos una muy buena calidad en la construcción de este micrófono. Está hecho de metal, su peso en gramos son 397 gramos, que en libras serían alrededor de 2 libras. Y la verdad que este micrófono está hecho para durar. Con lo próximo que vamos a seguir ahora son con sus características y son 3. Bueno, de esas 3 hay una que es la que me gusta más, que también nos evita tener que gastar un dinerito extra. Y esto es lo que le llamamos el filtro pop. Para los que no saben que es un filtro pop, son unos filtros que se le ponen en el frente a los micrófonos para evitar que cuando se mencione, por ejemplo, una palabra con la letra P, no se escuche fuerte de manera explosiva. Ustedes se dan cuenta a veces que hay micrófonos que cuando ustedes están hablando, un ejemplo, ustedes escuchan como esa P, así como bien dura, como bien explosiva, como bien fuerte. Entonces, este micrófono cuenta con esa característica de que ya tiene integrado un filtro pop, que por eso le digo que nos evita tener que gastar un dinerito extra para ponerle un filtro pop a este micrófono. Otro recurso con lo que cuenta este micrófono es que tiene un soporte de choque interno para reducir vibraciones. Pero no solamente eso. También este micrófono cuenta con una base que le da versatilidad y flexibilidad a la hora de usted tener que ajustar el micrófono para más comodidad. Una de las cosas más importantes también que no se puede quedar es el precio de este micrófono. Es bien asequible, no es caro y yo creo que es la mejor, la mejor parte. Este micrófono cuenta con un valor de 99.99 dólares y yo creo que es lo mejor. ¿Por qué? Porque es bien asequible, como acabo de decir. Comparándolo con otro micrófono de podcast como la marca Shure, que es una tremenda marca también. Ya estamos hablando de un micrófono de 200, 300 dólares y dependiendo. Ok, pero por el precio de 99.99 dólares, usted conseguir este micrófono con toda esa característica, yo creo que eso es un plus. Una observación también que quiero hacer y es que este micrófono no necesariamente tiene que ser para podcast. Este micrófono usted lo puede también utilizar para streaming, cuando un ejemplo, si usted es gamer o hace streaming de cualquier tipo de contenido, también lo puede usar para voz en off, que son los videos, un ejemplo que la gente graba primero y después que graban el video en postproducción, lo que hacen es que le ponen la voz encima al video. En cuanto a mi experiencia usando el micrófono, la verdad es que no me puedo quejar. El micrófono me ha estado haciendo un trabajo perfecto para, como le dije, para lo que cuesta y toda la característica que tiene es un buen micrófono. La verdad es un buen micrófono y se los recomiendo al 100%. No se van a arrepentir de esa compra. Otra cosa, este video no es patrocinado. A mí la Rody o la Rode no me está pagando para yo traerle ese review. Yo simplemente hago las cosas porque si yo considero que puedo aportar algo positivo, un ejemplo y hacerle un video, traerle mi comentario, mi opinión, mi experiencia, lo que sea, de manera positiva lo voy a traer. Algo también que quiero ponerle en prueba a ustedes es que voy a hacer en calidad de test o de un sample para que ustedes vean cómo suena este micrófono antes de la postproducción y después de la postproducción. Me refiero a que cómo suena antes de yo ecualizarlo y cómo suena después que lo ecualizo. Así que aquí viene la prueba. 1, 2, 3, probando. Esto es una prueba sin ningún tipo de filtro. Esto es directamente del micrófono al recorder. 1, 2, 3, probando. Esto es una prueba con el filtro aplicado en postproducción. Bueno, mi gente, espero que después de haber hecho este test, le haya servido de ayuda más que todo. Si te gustó el video, no olvides dejar un like. Suscríbete para más contenido como este. Así que nos vemos en el próximo. Chao. No, no lo voy a hacer con esta porque si lo hago con esta me llevo el brazo del roadie como en el video pasado. Y nos vemos en el próximo. Chao. Mierda. ¿Lo rompí? O no. Está bien. No, no se rompió. Chao. Chao.